No te amo, Che, Coco No me hagas una Pam, 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 pam Y las putas las son a Pam, 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 pam Puto me hagas Pam, 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 pam Aquí nos callan Pam, 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 pam Hey, 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 hey Cuando los saludos de Dichamil y Mike J. Go Y eso que ellos te hacen no te miran y tu seite Hasta los niños me conocen y dicen Hey, bro, vas a seguir y digo, sí, hey, they go No me lo juro de que noche está la cusa Gato, tenemos las piernas en la medusa Mami, machi, cuando escucho a Karol G Me acuerdo, brrr, eres toda la cusa Empecé ubicando tierra como pam, pam, pam Veseros de la mañana pide pam, pam, pam Como la nieve, cuando nieve se muestra Crack, crack, y si suena la galecha La rota, dos, dos, tres Loca, le pone la mesa y con el booty me choca Esta noche le toca Cuando la cinta suena pam, 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 pam Y la mi corazón pam, 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 pam